¡Suscríbete al canal! Sí, anduve fuera haciendo transacciones de antidombaje y todo eso, entonces, pues, cansado pero contento y agradecido con Dios que ya amanezco otro día, pues, feliz y bendecido de ser un campeón Panamericano, ¿no? ¿Qué sensación tenés cuando te despertás hoy, muy cerca, ahí en tu mesa de noche o ahí en la habitación, te encontrarás que hay un nuevo accesorio que es el que cuelga de tu cuello la medalla de oro? Pues la verdad, no me lo creo todavía, es como que, es como me pregunta a mí mismo, yo gané esa medalla de oro y sí, sí, tú lo ganaste, pero todavía no se me ha entrado y, pues, siempre estoy feliz, pues, pero ahorita todavía no me lo creo que yo lo había ganado. Contame, Charles, ya pensándolo un poco más en frío, más tranquilo, ya sin el ruido y todo lo que estaba a tu alrededor en la zona de competencia, ¿qué pensás, verdad? ¿Cómo analizás lo que sucedió y, pues, cómo te digo, pensás que podrías revivir todos esos momentos así de lo que viviste? Pues, ya más en frío, como te dijiste, ha sido una competencia muy dura, muy, muy dura, con muchas pruebas y, pues, yo, con mi preparación y todo, creo que lo podría hacer otra vez, pues, pero, con la ayuda de Dios, todo es posible, ¿verdad? Entonces, pensándolo así, ha sido una competencia, una competencia normal, competencia es competencia y todo puede pasar una competencia y, y bueno, gracias a Dios, pasó lo que pasó. Los olímpicos del próximo año. Sí, pues, la verdad, solo regreso a Guatemala, tengo tres días de descanso y ya de vuelta a los entrenamientos, ¿no? Preparándome para Mundial Junior que empieza el 1 de agosto y esa competencia va a ser de una semana, del 1 al 10 y ahí ya tengo mis unas semanas de descanso. Y ya, para ya comenzar en octubre la preparación olímpica. Charles, ¿te imaginaste vos que cuando comenzaste en esto del pentatlón moderno tendrías la oportunidad no solo de competir en un evento como los Juegos Panamericanos, sino ganarlos? Pues, la verdad, sí creía. Dios me ha dado cualidades que Él me ha dado para usarlo para su gloria, ¿no? Y, pues, creí que Él iba a hacer algo grande en mí, pero la verdad no sabía cuándo, cuándo iba a pasar algo grande y, pues, ayer pasó. Y, bueno, todo este tiempo sí lo creía y por eso trabajé más duro, trabajé con fuerza, con todo, con todo mi corazón para darle este triplo a Él y a Guatemala. Me mantuvo todo eso, ver todo eso me mantuvo una sonrisa en la cara, la verdad, y eso creo que es lo más importante de todo. Es tener una buena actitud durante la competencia y con la ayuda de mis amigos, la ayuda de mi familia, solo ellos estando ahí me puso una gran sonrisa en mi cara. Una actitud positiva, aunque, no sé, tal vez me hubiera ido mal en algo, pues, ellos siempre estarían ahí para ponerme una sonrisa en la cara y eso es lo que me dio sacar adelante los momentos difíciles y también para apoyarme positivamente en los momentos positivos. PubliNews, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.